El índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, mostró en enero pasado un aumento de 3,1% en relación al mes previo, motorizado por un alza de 3,5% del sector privado registrado. En el caso de los estatales y de los trabajadores del sector privado no registrado, el incremento fue de 2,6%, por debajo del promedio. Cabe recordar que en el primer mes de 2019 la inflación minorista había alcanzado a 2,9%, de acuerdo a la medición del Índice de Precios al Consumidor, IPC. En la comparación interanual, el índice de salario registró un avance de 32,2%, muy por debajo de la inflación interanual de enero, que alcanzó a 49,3%. Punto. En esta comparación, los trabajadores del sector público fueron los que mayores aumentos de sueldos recibieron, con una suba del IS de 33,1%. Nomás. 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 Nó C. Nó C. El Bate Forebrero. Nó C. 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 Générais.